Este próximo 11 y 12 de septiembre, tendremos el cara a cara con Jesús. Te invitamos a experimentar un encuentro con tu Creador. Sé testigo de la manifestación de su presencia y de cómo el Señor transforma los corazones de los que asisten a este encuentro. Si aún no has asistido a un cara a cara con Jesús, te invitamos. Sé parte de los que ya tuvieron un encuentro con su Creador. Para mayor información, te esperamos en el hoy.